... ...declado empujero el pasado miércoles, tras una noche de trabajo intenso... ...y con la mejora de las condiciones meteorológicas se da por estabilizado el fuego... ...y ahora los bomberos del Infoca y del Consorcio Provincial se centran en controlarlo. Aún quedan días por delante hasta lograr extinguirlo, pero los primeros cálculos... ...cifran en unas 3.500 las hectáreas que se han calcinado... ...sobre todo en Montebajo y Pinar. A partir de ahora el trabajo continuará por supuesto hasta la plena extinción del incendio... ...el trabajo básicamente del Infoca, de los bomberos... ...que van a seguir trabajando hasta que finalmente ya el incendio esté extinguido. Ha sido complicado porque incluso hemos tenido mucha inmersión térmica... ...ustedes habrán visto durante estos días como se ha hecho un pequeño espirocúmulo... ...que no ha sido como el que hubo en Sierra Bermeja evidentemente... ...que se han disipado inmediatamente y por tanto no nos han preocupado... ...pero se han producido, incluso esta mañana teníamos dudas sobre la inmersión térmica... ...para la salida de los vuelos, por lo tanto ha sido muy dificultoso". ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La sociedad marbellí llora hoy por el fallecimiento de la mítica Olivia Valer. Fue una de las primeras mujeres en atreverse a emprender en el negocio del ocio nocturno. Ya lo había hecho en París antes de llegar a Marbella y aquí acabó convirtiéndose en la reina de la noche. Su nombre, Olivia Valer, quedará ligado para siempre al ocio de más alto nivel de nuestro municipio. La empresaria falleció este jueves en su casa de París tras una larga enfermedad y no poder superar finalmente un cáncer. Desde 15 días hay muchísima gente en Marbella que no la habíamos visto desde muchos años... ...pero parece que somos casi en Semana Santa o en plena temporada de verano. Es una alegría. De Olivia Valer hablaremos en el día de hoy y también de la campaña electoral. 131 mesas electorales y 27 colegios son las cifras de las próximas elecciones andaluzas en Marbella para el 19 de junio. Los partidos siguen haciendo campaña en la ciudad. Hoy han estado en Marbella Ciudadanos por Andalucía y el Partido Popular. Este último cuenta hasta la fecha con cerca de 600 agentes electorales. Una movilización ciudadana también para explicar el proyecto de Juanma Moreno mediante una veintena de grupos de trabajo. La candidata popular Kika Caracuel ha asegurado que votar a Moreno es votar prosperidad. Tenemos ahora mismo una decisión importante que tomar y es o seguimos con el avance que ha supuesto el equipo de Juanma Moreno... ...o volvemos a lo que supuso 40 años de gobierno del Partido Socialista. Yo creo que la decisión es clara. La deuda que ha tenido durante tantos años en la Junta de Andalucía del Partido Socialista con Marbella no se nos debe olvidar. Y por supuesto, feria, la tradicional izada de banderas y la colocación del pendón han sido las protagonistas de la mañana. Ha sido en un acto emotivo con una plaza de los naranjos llena de gente. El concejal Enrique Rodríguez, el más joven de la corporación, junto a la alcaldesa han presidido ese acto. Mañana es el día grande, 11 de junio, el día de San Bernardo. Reencontrando además, después del COVID, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros tejidos asociativos y con toda la ciudad. El incendio de Pujerra evoluciona favorablemente. Su avance ya ha sido contenido tras dos días intensos, duros. Sus responsables aseguran que tardará varias jornadas en ser finalmente extinguido. Pero las buenas noticias presiden la jornada de hoy. La unidad militar de emergencias ya se ha replegado. Ha sido una noche muy complicada en el paraje donde este pasado miércoles se declaraba un incendio forestal entre Pujerra y Juzgar a solo 10 minutos de San Pedro Alcántara. Esta mañana el Infoca avanzaba en los trabajos de extinción y el fuego se daba ya por estabilizado a primeras horas. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno andaluz, Carmen Crespo, hacían un seguimiento del desarrollo del incendio en el puesto de mando avanzado. Allí se confirmaba que el plan de emergencias rebajaba el nivel a cero. Eso significa que no afecta ya a núcleos urbanos, que no afecta a personas, y por tanto, a partir de ahora, se trabajará para controlar el incendio primero y finalmente extinguirlo. Ha afectado en torno a 3.000 hectáreas de terreno, Monte Bajo y Pinar en su mayoría. Un incendio dificultoso en una orografía tremendamente hostil y con un viento muy cambiante, ambientalmente orientado desde el estrecho, pues hayan podido esta noche avanzar de forma importante con las quemas prescritas, fuego técnico, que le llaman ellos, en algunas zonas para sellar el perímetro. Aún quedan muchos días de trabajo por delante, primero para lograr controlar el incendio y posteriormente extinguirlo. 250 efectivos del enfoque del Consorcio de Bomberos y seis medios aéreos continuarán trabajando hasta darlo por concluido. A falta de las mediciones finales, se estima que la superficie calcinada, sobre todo Pinares y Monte Bajo, se situará en torno a las 3.000 hectáreas. No ha habido ni daños personales ni daños en ninguna vivienda. Parece ser la medición del perímetro, informaron que son aproximadamente unas 3.000 hectáreas, pero de las cuales luego hay que hacer las mediciones interiores, porque hay zonas que no se queman. Una vez que se hagan las mediciones de los no quemados en el interior, se descuenta del perímetro y bajará de las 3.000 hectáreas. Además, una vez que se declare extinguido, habrá que estudiar si alguna zona calcinada por el incendio del verano pasado de Sierra Bermeja ha sido o no afectada. De momento, los técnicos de la Brigada de Medio Ambiente y la Guardia Civil tienen localizado el lugar en el que se inició el fuego, un paraje situado entre Pujerra y Juzcara. El punto ya lo están analizando, se conoce perfectamente dónde es y yo creo que sabiendo el sitio dónde es, espero que muy pronto tengamos ya la Guardia Civil ahora mismo, que hemos saludado a todos los efectivos, que la Guardia Civil en este caso y también especialmente la Brigada, que es una Brigada Especialista de los Agentes de Medio Ambiente, pues nos den luz a lo largo del día de, por lo menos, qué causas y luego investigar adicionalmente. De los tres bomberos heridos en el incendio, dos de ellos ya han sido dados de alta y el tercero, que resultó con quemaduras en el 25% de su cuerpo, evoluciona favorablemente. A última hora de la noche, la autoridad daba permiso para que los desalojados pudieran volver a sus hogares. Había sido Marbella, sobre todo en la carpa de San Pedro Alcántara, la ciudad que se había encargado de diseñar ese dispositivo de acogida. Esta mañana, ese dispositivo ha quedado disuelto. Con la mejora de la situación y el avance de los trabajos de extinción del incendio, los bomberos de Marbella se repliegan, siempre pendientes de si la evolución del fuego obligara a volver a reforzar los efectivos. En la zona permanecerán 250 bomberos del Infoca y del Consorcio Provincial. Hemos ido reduciendo el dispositivo, de hecho esta madrugada ya se retiró el último vehículo que estaba en la zona y permanecemos a disposición de consorcio, de Infoca, cualquier medio que haga falta, estamos muy cerca, con lo cual permaneceremos un poco a la espera de cualquier necesidad que surja. Pero bueno, afortunadamente se ha ido reduciendo el dispositivo y estamos, ya te digo, que en principio no tenemos previsión de que tengamos que estar aquí ya esta mañana. Permanente y coordinada ha sido la colaboración de todos los cuerpos, bomberos, Infoca, 112, Protección Civil, Policía Local o la Unidad Militar de Emergencias, no solo para avanzar en la extinción del fuego, también para evacuar a los desalojados. Con el nivel de emergencias a cero, todos han podido regresar a sus casas y el Ayuntamiento cierra el dispositivo de acogida que habilitó en la carpa de San Pedro. Ya hoy, ahora mismo, cerramos nuestro albergue, que ha acogido durante estos días más de 300 personas, han ido oscilando las cifras, hemos llegado hasta 400, donde en la carpa de San Pedro, como ustedes saben, pues hemos instalado ese albergue con camas, con comida, con asistencia médica. Además, se han reubicado todas las personas que lo han necesitado por tener problemas de movilidad, de dependencia o por tener un estado de avanzada edad en hospitales, perdón, en hoteles y albergues. Una labor para la que ha sido fundamental el Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil, que junto a la Policía Local de Marbella, fueron los primeros en movilizar a los vecinos que tuvieron que ser evacuados. Una de las reinas indiscutibles de la noche, con una personalidad única. Marbella está de luto hoy, tras conocer la noticia del fallecimiento de la empresaria Olivia Valer. Es uno de los rostros a los que se atribuye el auge de la ciudad en los años 80 y desde siempre ha estado ligada a las personalidades de la Jet Marbella. A los 75 años ha dicho adiós a la vida la empresaria francesa Olivia Valer. Falleció el jueves en su casa parisina, tras batallar con un cáncer. En nuestra ciudad, la discoteca Olivia Valer se convirtió a partir del verano del año 2000 en todo un emblema de lozo nocturno. Pero la empresaria llegó antes a nuestra ciudad, en la década de los 80, cuando empezó su andadura profesional. En su casa, la Reina de la Noche, como muchos se referían a ella, acogió a numerosos eventos, fiestas y personalidades. Nombres como Antonio Banderas, Eva Longoria o Bruce Willis, entre otros. Sus fiestas incluso en invierno lograban muchísima expectación. Desde 15 días hay muchísima gente en Marbella que no la habíamos visto desde muchos años, pero parece que somos casi en Semana Santa o en plena temporada de verano. Es una alegría. Durante la pandemia, también como el resto del sector empresarial, tuvo que lidiar con las restricciones a las que obligaron la aparición del coronavirus. Y que para nosotros la temporada de junio hasta septiembre es la temporada que nos hace vivir a todos, a todos los empleados, que casi en el verano tengo más que 100. Afincada en Guadalmina, Marbella ha despedido a otra de las grandes embajadoras de nuestra ciudad. Luchadora y una de las primeras mujeres emprendedoras en el negocio del ocio nocturno. El rastro de admiración y agradecimiento que Olivia Valer deja atrás de sí ha comenzado ya a notarse y seguramente nunca acabará de marcharse. La primera muestra la hemos tenido esta tarde, durante su entierro. Siempre quiso que fuera en España, junto a su Marbella adoptiva. El lugar elegido por su ascendencia judía, el cementerio judío de Casa Bermeja. Allí centenares de personas se han dado cita en el último adiós. Yo creo que una mujer como Olivia Valer, que ha sido gran embajadora de Marbella, siempre es una tristeza despedirla, pero queremos estar aquí con toda su familia y darle todo el apoyo y todo el cariño en nombre de la ciudad de Marbella. Y por supuesto, esperar que siga estando muy presente en nuestra ciudad. La alcaldesa ha querido acudir representando al ayuntamiento, una de las muchas instituciones que agradece el papel de Olivia Valer a lo largo de los años. Y es que pocos como ella contribuyeron a posicionar la marca Marbella y convertirla en lo que ahora es. Una de las empresarias que ha hecho grande a la ciudad y ha vendido el nombre de Marbella como marca por todo el mundo. Hay que agradecerse, en un momento como hoy, estar con la familia. Amigos, familiares y una amplia representación de la comunidad judía se han dado cita en el Camposanto de Casa Bermeja. Su legado está ahí. Se la recordará como empresaria por todo lo que hizo, pero también como amante confesa de una Marbella por la que siempre luchó. El cáncer la ha mantenido postrada en sus últimos días, en París. Pero el hecho de que ya no esté no impedirá que de una u otra manera siga entre nosotros. Vamos ya con la campaña electoral. El Partido Popular ha sacado esta mañana pecho del dispositivo electoral de simpatizantes y afiliados que estos días está trasladando el mensaje de Juanma Moreno. La formación insiste en que es la única garantía de prosperidad y recuerda también la gestión realizada en los últimos tres años y que afecta a Marbella. Juanma Moreno es el candidato y el proyecto del cambio y la única garantía de prosperidad social. Es la idea que los populares explican a los ciudadanos estos días de campaña a través de los 20 equipos electorales con los que cuentan. Su base de afiliados y simpatizantes es uno de sus activos. Hasta la fecha los populares cuentan con 600 agentes electorales, entre interventores y apoderados. La candidata popular Kika Caracuel ha instado a la ciudadanía a que repase el listado de logros de la Junta en nuestro municipio y especialmente se ha detenido en el ámbito sanitario, en concreto en la reanudación de la obra de ampliación del Hospital Costa del Sol. Es algo que teníamos ahí un monumento al despropósito, como la Junta de Andalucía permitió con el Gobierno Socialista tener esa obra parada tantos años, con la necesidad en materia sanitaria que teníamos en nuestra comarca. Que a los dos o tres meses de estar el Gobierno de Juanma Moreno librara los 12 primeros millones que se libró para poder liberar el aparcamiento, que es gratuito, y después 75 millones que es el proyecto, yo desde luego me quedaría con ello. El nuevo Centro de Salud de San Pedro, el próximo inicio de la obra de Ricardo Soriano, así como el que se proyecta en las chapas, son algunos de los logros que los populares destacan, pero Caracuel se ha encargado de recordar otros relativos al ámbito educativo, como los futuros institutos de las chapas y San Pedro Alcántara. ¿Quedan cosas por hacer? Por supuesto que sí, pero si esto todo se ha hecho en tres años y medio, pues vamos a imaginar un poco lo que se va a poder hacer en los próximos cuatro años. En Marbella, las próximas elecciones andaluzas, tendremos 27 colegios y 131 mesas electorales. Ciudadanos ha hecho parada en Marbella esta mañana dentro de su campaña electoral para esos comicios andaluces. La formación naranja, con representación en el consistorio Marbellí, insiste en presentarse como antídoto al bipartidismo. Hoy han presentado sus ideas para la ciudad. Ciudadanos se ha sumado este viernes a la campaña electoral en nuestra ciudad previa a las elecciones andaluzas del domingo 19 de junio. Su diputado nacional, Guillermo Díaz, ha insistido en el papel protagonista de su formación ante lo que califica como fin del bipartidismo. Todos los sondeos van indicando que Ciudadanos se está convirtiendo en el voto decisivo que va a definir cuáles son los ingredientes del próximo gobierno de Andalucía. Si queremos un ingrediente de gobiernos con floreros, gente decorativa y tal, con este estilo Castilla y León, pues hay una opción. Y si queremos un gobierno con el que hemos tenido, que con dos ideologías distintas, entendiéndose bien, le hemos dado la vuelta a Andalucía como un calcetín, pues bueno, estas son las dos opciones, floreros o un gobierno de cambio. La cabeza de lista por Málaga ha destacado la labor de su partido durante esta legislatura en el gobierno autonómico. Pues le han sentado muy bien las políticas liberales de Ciudadanos a Marbella y a Málaga. Hoy en día no hablamos de corrupción, ni en Marbella, ni en Málaga, ni en Andalucía. Hoy en día hablamos de portadas positivas, hoy en día hablamos de que somos líderes en creación de empleo, líderes en inversión. Somos líderes porque realmente aquí hemos construido un lugar con el conjunto de todos los ciudadanos, porque nosotros hemos trabajado en equipo, ese mejor lugar para vivir, para disfrutar y por supuesto para crear una familia. Y cómo no, a los emprendedores le hemos abierto las puertas porque este es el lugar ideal para hacerlo. El equipo de Ciudadanos ha dado a conocer su programa electoral por las calles del casco antiguo marbellí. Propuestas concretas relacionadas con el medio ambiente. Eso es lo que ha ofrecido hoy en Marbella la candidatura de Por Andalucía. La coalición de izquierdas ha mantenido un encuentro con diferentes colectivos. Poner en valor el faro o crear un espacio marino protegido están entre esas propuestas. Por Andalucía, la coalición que unifica las propuestas de la izquierda ante las próximas elecciones autonómicas del 19 de junio ha vuelto a Marbella en esta campaña. El equipo encabezado por el candidato por Málaga, Ángel Rodríguez, ha mantenido un encuentro con distintas asociaciones medioambientales en el Parque del Calvario. Hemos venido a escuchar, esta es una coalición, es una organización que lo que pretendemos es servir, servir como herramienta, ser útil a la ciudadanía comprometida con la defensa de su territorio, de su ciudad, de su medio ambiente, de su vida y para eso hemos venido aquí hoy. Entonces nos hemos reunido con una serie de colectivos, media docena de colectivos, otros no han podido llegar por la hora en la que estábamos. Y nos ha parecido muy interesante las demandas que se plantean y las luchas concretas que tienen que hacer en una ciudad tan difícil como es Marbella para cualquier persona que sienta la ciudad como suya y que necesite vivir en una ciudad sin contaminación, sin destrucción del litoral. La puesta en valor del faro o la creación de un espacio marino protegido en la provincia son algunas de las reivindicaciones a las que se ha referido Rodríguez, quien ha criticado la falta de prevención del gobierno autonómico para evitar catástrofes como el actual incendio en Sierra Bermeja. Señalamos aquí hoy a la Junta de Andalucía por su responsabilidad, por la falta de intervención y de medios en la prevención de incendios forestales en este patrimonio de la humanidad, en lo que debería ser Parque Nacional y que si lo hubiera sido integrado en el Parque Nacional Sierra de la Nieves, quizá ahora no estaríamos hablando de estas catástrofes, de estas tragedias también humanas. Es tradición y un año más Marbella ha rendido homenaje a esa tradición. Hoy se ha colgado en el balcón del ayuntamiento el Pendón, una reliquia ligada a los orígenes de la ciudad. Ha sido en un acto en el que se ha aprovechado para rendir homenaje a la unidad militar de emergencias que estos días ha participado en las labores de extinción de ese incendio de Pujerra. Con mucho honor y orgullo, el concejal más joven de la corporación, Enrique Rodríguez, ha ondeado el Pendón, reliquia histórica de la ciudad, y la izada de banderas en el balcón del ayuntamiento de Marbella, al son del himno nacional y de Andalucía. El acto ha sido presidido por la alcaldesa y demás autoridades. Siempre es importante decir lo que se hizo con una toma, sin derramamiento de sangre, por lo cual es aún más de celebrar y sobre todo porque es lo que da motivo a que vivamos esta semana grande. Justo después, los gigantes y cabezudos, junto a las reinas y llamas, han recorrido las principales calles de Marbella. Ángeles Muñoz ha hecho mención del incendio, dándoles las gracias a los miembros de la UME, que también han estado presentes e invitados por el ayuntamiento. Quería que nos acompañara para escenificar el agradecimiento también de esos grandes profesionales que hacen que podamos estar seguros cuando se declara un incendio. Bueno, nosotros, la verdad, que los que nos gusta esto somos unos privilegiados de ver el cariño con que nos trata la gente allí donde vamos, de las muestras de cariño con que nos trata. Los actos en honor a San Bernabé marcarán mañana su día grande con la celebración de la misa en la Iglesia de la Encarnación y posteriormente la procesión cívico-religiosa a la Cruz del Humilladero. A falta de cuantificar la asistencia, que crecerá porque queda el próximo fin de semana, se puede decir que la Feria de Marbella también recupera su nivel prepandemia. Es lo que se respira en las calles, en medio de un ambiente de alegría desenfadada, que invita a recuperar ese tiempo perdido. Lo hemos vuelto a comprobar en la Feria de Día. Jueves, segundo día de Feria. Conforme van llegando los días fuertes, se nota más el ambiente. El tiempo acompaña, puesto que no hace mucho calor y los marbellíes no se piensan en salir al centro de su pueblo para bailar y disfrutar. Cuando les preguntamos, todos responden lo mismo. Es la mejor feria del mundo mundial. Este centro, este casco antiguo, esto lo echábamos de menos. Estamos disfrutándolo después de dos años, maravilloso. Qué lujo, disfrutando la Feria de Marbella, por fin, después de tres años que ya nos tocaba. Una locura y una alegría volver a la Feria, por fin. La respuesta cambia cuando preguntamos por su día favorito. Para algunos, cualquiera de la semana es bueno. Otros prefieren la de día y generalmente los más jóvenes prefieren la de noche, sobre todo en el día del niño, como ayer. Pero hay otros que no tienen ninguna duda. El día más importante es el sábado 11 de junio de nuestro santo patrón de San Bernabé. Mis días favoritos son todos, porque todos los días de feria me gustan todas. Hoy, el día del niño, mañana viernes y el sábado el día del patrón, que tenemos la procesión y varios conciertos. La Feria de Día acaba a las 8, pero continúa con la de noche. Hoy, a las 11, con el concierto de No Me Pises, que llevo chanclas y los mojinos escocidos. La hermandad del Rocío de Marbella ya está de vuelta el 31 de mayo. Emprendieron el camino a su peregrinación hacia la aldea Almonteña del Rocío para encontrarse con su virgen en la madrugada del 5 al 6 de junio. Más de una semana han pasado los marbellíes realizando el camino, con intensas vivencias propias de la mayor manifestación de devoción mariana. Este 2022 ha sido muy especial porque ha sido la primera romería tras la pandemia. Ahora es tiempo de recopilar los mejores momentos y reflexionar de lo aprendido. Mucho sol para un fin de semana plenamente veraniego. Las temperaturas se van a mantener sin grandes cambios y tanto sábado como domingo rondaremos los 30 grados en Marbella. Vientos de dirección variable que serán más intensos en el interior de la provincia y en el litoral de Marbella y Estepona, donde contaremos con alguna racha fuerte, especialmente el sábado. Pues de esta manera ponemos el punto y aparte les recordamos que la actualidad continúa a las 24 horas del día a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook. Nosotros regresamos el próximo lunes a las 2 y media. Gracias por su atención y pasen un buen fin de semana.